Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Amarillo y en este vídeo vamos a pasarnos el gimnasio de Ciudad Azulona ¿Vale? Ahora pues, vamos por aquí Lo primero de todo para que el vídeo no nos quede corto vamos a la tienda Anda, es la misma música que la del centro Pokémon Aquí podéis conseguir MT por uno de estos pisos, no sé bien cuál era Ese tío os da Hola, terminé, he completado Pokémon Tú no, ten esto, podría ayudarte Esta MT es contador Pero yo no la voy a usar de momento ¿Vale? Ahora vamos hacia el piso de arriba Y bueno, aquí tenemos unas máquinas que son expendedoras Agua fresca También refresco Y también una limonada ¿Vale? Y otra agua fresca Ya veréis para qué Ahora os voy a mostrar Tengo sed, me gustaría beber algo ¿Le haces algo de beber? Sí, vamos Agua fresca Agua Gracias Toma, toda tuya Primero la MT-13 Rayo hielo Rayo hielo A ver Un refresco Un refresco Os dará otra MT Avalancha Perfecto Oye, no te vayas Niña Toma, también te daré Una limonada Limonada Gracias Toma, toda tuya Una MT-49 Esta es triataque Ahora nos vamos Hacia abajo Primero tenemos que ir Tenemos que salirnos de aquí Eso es lo primero Esta música mola Bueno Es que quiero hacer un par de cosas ¿Vale? Ahora tenemos que hacer otra cosa más Una lástima que el personaje vaya tan lento Pero por ahora vamos a hacer esto Un pequeño cambio que quiero hacer Bueno, primero vamos a dejar Voy a dejar en el PC La MT-13 ataque Para que no me ocupe espacio Con estas tres MT-13 Yo creo que tenemos de sobra Para pasarnos El gimnasio Con todo lo que tenemos ahora Primero de todo Tenemos que ir aquí Perdón Es por aquí A ver Lo utilizaremos Con Mr. Beck Que no hace otra cosa Corte Es una lástima Porque Mr. Beck Es un amigo mío De Twitter Anda Pone un espacio de más En el más PP Vamos a ver Por aquí hay algo Joder tío No te vayas para allá Bueno parece que no hay nada más Pues ala Vámonos Para el gimnasio Vamos a utilizar corte Con Mr. Beck Otra vez Mr. Beck Lo corta todo He quitado a Benofo Del equipo Por este gimnasio Porque Es evidente Lo que va a pasar Que no va a servir Para nada Porque Claro Que no es afilada El látigo cepa Este gimnasio es genial Está lleno de chicas Bueno vamos a ver Vamos a poner a Blaze al principio Y le vamos a poner A uno de mis Pokémon Bueno le vamos a poner a A este Aguardor Del rayo hielo Así es Vamos a ponerle A Poké X Rayo hielo Le vamos a sacar Placaje Y ya tenemos Rayo hielo Ahora vamos a enfrentarnos Con las entrenadoras Que hay por aquí A ver que tienen Oye No puedes entrar aquí Pues lo siento Pero Yo me voy a ganarme Una medalla Así que He tenido que entrar Voy a hacerle Asquas Furia no nos sirve Para nada De momento Bien Vencido Ningún problema A ver que más tiene Un Widemel Voy a vencerlo También con Blaze Es muy útil Tener a Blaze Y también Pidioto Nos podría ser útil Ay Venga ya tío En serio En serio Me ha paralizado Genial Pues con repetición No puedo atacar A ver A ver Nada No hay manera No hay manera Al fin Al fin Lo logré Lo puse a cámara rápida Para que no fuera tan aburrido Blaze venció a Chica Eres demasiado fuerte Ya lo sé Soy demasiado fuerte Y no tengo nada Para curar a Mi Charmander Y no puedo ir ahora Hasta el centro Pokémon Bueno pues Seguiré con Seguiré con Mi Pidioto Me empiezo a aburrir Yo también me aburro Mucho estos días Que ya queda poco Para que empiecen las clases Y lo estoy pasando Bastante mal Me aburro Bueno Como sea Voy a Derrotar a este Odis Venga ya tío En serio Me estás haciendo esto Vas y me paralizas También a mi Pidioto No perdón A mi Pidioto También a mi Pidioto Pero que te pasa En serio tío Ya está bien Hombre Ya van dos Pokémon Que me paralizas Pero que haces En serio Me tienes hasta Los cojones Venga Toma ya Ataque rápido Y pierde de una vez Por todas Ya me ha puesto De más humor Sin querer Le doy a tornado Es que no estaba Pensando bien Joder Pues mira Ya se acabaron Las tonterías Voy a seguir con X-Poke X Y voy a hacer Rayo Yelo Y los venceré A todos En vez de hacerme Con todos Los venceré A todos Otro Odis Vale Lo voy a vencer También con X-Poke X Joder Siempre se me olvida Que tornado Aquí es un ataque De tipo normal No de tipo volador Y eso me ha costado Que me paralicen Así que ahora Habrá que editar el vídeo Oh mi maquillaje Bueno pues Volveré aquí Ya estoy de vuelta Ya he curado Mi equipo Así que Puedo Vencer A estas chicas Mira mis Pokémon Del tipo planta Son tan fáciles De entrenar Tan fáciles De entrenar Y los que me han tocado Las narices Paralizándome Ahora pues Vamos a vencer A este Bellsprout Con Con Pidioto No perdón Con Pidiot Joder no Con Pidioto Me había equivocado Bueno lo había dicho bien Y luego me equivoqué Bueno como sea Mejor seguimos Con Pidioto Porque El ataque que tiene Mi Mi otro Pokémon Mi Charmander No perdón Mi Charmeleon Es muy Es muy débil Ascuas Para estos gimnasios Bueno Me da igual que sea débil Tío Si no entreno Nunca conseguiré Tener un buen ataque Nos haré contra Todas las entrenadoras ¿No eras tú el mirón? ¿Qué mirón? Ni qué narices El mirón Es el viejo Que estaba aquí ¿Yo para qué voy a querer Miraros? ¿Yo seguiré con Blaze? Vale Si no puedo Bufar Ascuas Sufriré cuchillada Como aquí es golpe crítico Pues Así subo más de nivel Y los derroto más fácilmente Voy a vencer a Stevie Sur también Bien Ataque crítico Ya ha vencido Entrenadora Junior Estoy impresionada Vale Pues Voy a derrotar a la líder No, perdón Hay que coger Esto El equipo Y Bufar Corte Anda Hay varias Entrenadoras De tipo pincho No tengo ninguno Pero de tipo fuego Tengo a A Charmeleon Aunque En las series El gimnasio Se incendió Vamos a ver Bufaré Ascuas Si me vuelven a paralizar Tendré que ir a por objetos Para curarme Durante Durante El gimnasio Bueno, durante la batalla Contra la líder De hecho es lo que voy a hacer Bien, ya está vencido A ver Un gloom Mejor cambiamos A Pidgeotto Ataque ala Supongo que lo venceré De un golpe Bien, Lex venció a Chica Oh, villano Qué villano Qué villano Qué villano Ni qué narices Solamente soy un entrenador No menosprecies el poder De las mujeres Eso está muy claro Porque me acaban de paralizar Dos veces Y me tocó bastante Las narices Bueno, vamos a ver Bufaré Cuchillada A ver si a Vistribel No, perdón A Whipping Bell Lo venzo de Un golpe Bien A Whipping Bell Si lo vencí De un golpe A ver Qué más tiene Un gloom Vamos a probar con gloom A ver qué pasa Este lo aguantará Posiblemente Qué demonios No entiendo Lo que ha hecho ¿Por qué recoge a gloom? Vamos a ver Pero qué demonios Ha pasado ahí Ha ufado hiperpoción En el mismo turno Ya cambiando de Pokémon A la vez No sé La mecánica de este juego Nunca la pillaré bien Claro Es un entrenador Aguay No me jodas Que acabo de ufar Furia sin querer Da igual Lo he logrado Blaze está al nivel 36 A ver si a Gloom Lo puedo vencer Con Furia Sí, lo he vencido Perfecto Me has ganado Sí, he ganado Blaze está evolucionando Así es Blaze está evolucionando Ya tengo a Charizard Vale, pues Seguiré con Seguiré con Pidgeotto Mi hobby Mi hobby es entrenar a los Pokémon Vale, muy bien Pues el mío también es ese Manda un S-Hute Vale, pues le haré ataque a Ala Supongo que caerá de un golpe No No cayó de un golpe No jodas tío Esto es presa Esto me va a quitar bastante vida Creo que este tipo de roca Es ataque No estoy seguro En inglés es Barrage O algo así Y creo que este tipo de roca Bueno Pues voy a guardar la partida Por si acaso Siempre tengo El Camtasia para editarlo Así que Si pasa algo Puedo editar Vale Hola Que buen tiempo hace Es tan agradable Aquí no sé Pero en mi ciudad Ahora mismo está nublado Es tan agradable Si, muy agradable Sobre todo en mi ciudad Ah, hola Debo A haberme quedado dormida Bienvenido Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio De Ciudad Azulona Enseño el arte de las flores Mis Pokémon Son del tipo planta Oh, perdona No tenía ni idea De que quisieras desafiarme Como quieras Yo no me ordené Pues habrá que verlo Vas a ver como pierdes Un Tangela Al nivel 30 Pues voy a hacerle Ataqueala Creo que esto no ha sido muy seguro Porque luego Van a llegar Pokémon Mucho más fuertes Restricción Bah, esto no es como repetición Repetición es mucho más molesto Creo que Me vendría bien utilizar a Charizard Pero hay que tener en cuenta que Solamente tiene Ascuas Para atacar Nah, toma Ataqueala Es súper efectivo Y toma ya He conseguido llegar Al nivel 36 Vale Whipping Bell Vamos a ver Otra opción Otra opción para Whipping Bell Es Escavador Porque en este juego Creo que El tipo Bueno Creo que los ataques De tipo tierra Van muy bien Con los Pokémon De tipo planta veneno No sé Es que a mí me pasó Me atacaron con Escavar A mi Ibisur Pues vamos a ver Si Funciona Lo he vencido Ha salido bien Vale Pues haré lo mismo con Gloom Utilizaré Escavar Falla el Somnífero Y le meto el Escavar Es así de fácil Esta música está muy bien Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Te voy a dar la medalla Arcoiris Y toma ya Por fin Por fin Pidioto evoluciona En Pidiot Bien Está a nivel 36 Y en última evolución La medalla de arcoiris Hará que los Pokémon De nivel inferior a 50 Te obedezcan Y permitirá que los Pokémon Usen la fuerza Dentro y fuera De la batalla Ah Y llévate eso también La MT21 En vez de agotar No me convence Mejor voy a por otras MTs Ah sí Es verdad Que hay que utilizar Corte Hay otra cosa Que os quiero mostrar Ahora que tengo la medalla Y el Scope Shield Y todo esto Pues hay una cosa Que os quiero mostrar Para quitármelo De medio Para otros episodios Veréis lo que quiero hacer Vale Mr.B Que os acorte Ya está el árbol Fuera Y ahora podemos Ir por aquí Este episodio Me va a quedar muy largo En serio Los estoy haciendo Bastante largos Prefiero los vídeos Largos A los vídeos Cortos Ahora pues Hacemos corte Anda Un Snorlax Eso ya Lo quitaremos Más adelante De momento Vamos a venir Por aquí Y tenemos Que venir aquí Y aquí está Esta chica Oh Encontraste mi lugar Secreto Por favor No le digas a nadie Que estoy aquí Y te ayudaré Aquí tenéis la Modos Que es vuelo Modos Es volar Esta te llevará de vuelta A cualquier ciudad Úfala bien No te preocupes La ufaré bien ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bien hecho Bueno pues He conseguido la mocorte Y he llegado hasta aquí No tiene más Explicación Vale Pues ala Usemos corte Y ya que está el árbol Fuera Vamos A volver a Cistrada Azulona Y nos vamos De nuevo Al centro de Pokémon Vale Voy a curar a mis Pokémon Y bueno Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!